...to a todo lo demás y fuera a rotar agua y robas o el vaso. En Chile, de golpe salió un conflicto y uno dice, esto no es la soja, esto no es la soja, esto es un conflicto generado por una falta de confianza de los productores agrarios en la política oficial. De todos, de todos. Cuando uno pica a ver, yo no, no, es difícil captar qué está pasando. Cuando uno ve que en Cualeguaychú llega un señor y tira un camión de naranjas en la ruta y dice, estoy perdiendo plata con la cinticultura, ¿qué tiene que ver con la soja? Cuando paran en Santiago del Estero, Santiago del Estero, hay cuatro productos de grande de soja y después hay chiquitos, muertos de hambre. Esto es soja o es otra cosa. Me parece que, de golpe, esto generó una reacción social que fue extraordinariamente apropiado por la derecha y que lo vimos en el acto de Rosario de la Mundo, donde dijeron, estamos acá por un nuevo modelo de país. Ese modelo modelo de país, ¿qué es? Es un país agropecuario, un país con tipo de cambio atrasado, como la convertibilidad, dirigido por los mismos señores que dirigieron el país durante la convertibilidad. Y yo creo que ese modelo es inaplicable en la Argentina. Ya lo hicimos. Generó desocupación enorme, generó el crecimiento, concentró los ingresos, y nosotros creemos, y yo creo firmemente que el país solo puede desarrollarse con una política industrial y productiva permanente. Pero ahora volvió a aparecer el... Abrimos la potencia y el centro del mar y tenemos una perea entre un modelo industrial no percibido muy claro por la sociedad, porque no aparece públicamente, y un modelo agropecuario que está gritando que tenemos un país con el interior, con el control de representación, general, agropecuario. Esto no es por plata, dice, es por la dignidad. ¿No? Digo, no. Es la primera vez que tenemos una huelga en la Argentina por la dignidad. No hay problema de dinero. Es la dignidad, como dice alguna señora. Y me parece que esta es una batalla muy fuerte, que se mezcló con la discusión con un problema de política, con el precios con el agro, y que se da como un problema de política pública. O tenemos un país industrial, o tenemos de vuelta un país a los gobiernos financieros. Esto se armó en parte por la política pública, en parte por una acumulación de errores y de cosas inesperadas, pero lo tenemos. Y entonces me parece que estamos en una coyuntura donde hay que tener una mano muy firme para manejar el rumbo y donde no hay señales claras de cuál es la decisión del gobierno de cómo seguir adelante en términos de inflación, en términos de política industrial, en términos de política con el campo. Donde yo le digo, y termino, por supuesto que no tratamos, no tenemos que tener un desarrollo industrial sin desarrollo ropecuario. Yo creo que tenemos que duplicar las exportaciones de carne, tenemos que exportar mucho más cerdo, tenemos que exportar mucho más pollo, no soja porque esto es la mayor materia prima, pero tenemos que exportar mucho más productos elaborados. El campo tiene posibilidades enormes, pero tenemos que tener una estructura industrial, porque esta es la base del desarrollo económico de todos los países. Y me parece que en este conflicto de golpe, en el conflicto industria-campo, estamos desgastando la capacidad de hacer una fuerte ley de los sociales y estamos perdiendo la oportunidad, no de hacer un país agrario, estamos perdiendo la oportunidad de hacer un gran país y chuchero. Y me parece que esto es lo que explica esto que yo digo, hago un balance optimista, tengo un diagnóstico preocupante. Gracias.